Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo ganar dinero todos los días. Para esto lo que tenemos que hacer es muy pero muy sencillo. Pueden escanear este QR que les estoy dejando a la derecha del video o pueden ir a la descripción y ahí van a encontrar un enlace directo para poder descargarla. ¿Qué aplicación vamos a usar? Esta aplicación se llama Mercado Pago. Una vez que nosotros la descargamos e hicimos todo el proceso de validación, lo que vamos a hacer es ingresar al panel principal. Una vez que estamos acá, lo que tenemos que ir es a la solapa que dice ingresar. Ahí vamos a ingresar dinero, no hace falta que sea mucho, sino que lo que ingresemos nos empiece a generar rendimientos todos los días. Una vez que nosotros seleccionamos ahí la solapa que dice ingresar, vamos a poder ingresar en efectivo, con débito automático o transferencia. Así vamos a tener estas tres formas de poder ingresar nuestro dinero. Una vez que ya lo tenemos en saldo disponible, lo que vamos a hacer es seleccionar ahí donde figura nuestro saldo. Y acá se nos va a desplegar esta pantalla donde nos va a figurar activar rendimientos, nos muestra la tasa de interés anual que está pagando la aplicación, la cual es variable. Y después seleccionamos ahí donde dice empezar. Seleccionamos ahí. Y la aplicación acá nos va a dar un panorama de qué hace con nuestro dinero. Para saber esto, lo que podemos hacer es leer los términos y condiciones. Y si estamos de acuerdo, directamente ponemos invertir mi dinero ahora. Seleccionamos ahí. Y acá la aplicación nos dice que en breve nuestro dinero se va a invertir, que puede tardar hasta dos días hábiles. Generalmente nunca se llega a dos días hábiles. Calculo que es el peor de los casos. Generalmente en 5 o 10 minutos ya nuestro dinero empieza a ser invertido. Una vez que nosotros hicimos esto, ponemos volver al inicio. Y a los 5 minutos, 10 minutos, ya vamos a ver este logo donde indica el interés que está pagando la aplicación de manera anual. Y esto quiere decir que nuestro dinero ya está invertido. Como último, lo que tenemos que hacer es configurar la parte de inversiones. ¿Sí? Que esto es muy, pero muy importante. Así que nuevamente seleccionamos acá donde figura nuestro saldo. Acá, como ven, nos figuran diferentes, invertido y no invertido. Así que vamos a seleccionar acá donde dice invertido. Y acá se nos despliega un panel de inversiones. ¿Sí? En esta parte tenemos que ir a donde dice configurar tu inversión. Vamos a seleccionar ahí. Y por defecto, muchas veces, esta opción viene deshabilitada. Lo cual, cada vez que ingresamos dinero, no se invierte. ¿Sí? Entonces, habilitando esta opción, cada vez que ingresemos dinero, se va a invertir automáticamente. ¿Sí? Una vez que nosotros ingresamos el dinero, tarda 5 días hábiles en empezar a dar los primeros rendimientos. Eso para que no se preocupen de que yo activé los rendimientos y todavía no lo tengo. Esto quiere decir que cada vez que nosotros ingresemos dinero, va a tardar 5 días en empezar a producir los primeros rendimientos en la cuenta. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarlos. Y también quiero comentarles que en el canal estamos sorteando 20.000 pesos argentinos todos los meses, simplemente por suscribirse en el canal y seguirnos en Instagram. En la descripción de este video también les voy a estar dejando un enlace directo para que se puedan suscribir a nuestro canal de Instagram y de esta manera participar en el sorteo. Bueno amigos, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien. Gracias.